Dictadura cubana sin rumbo. Manuel Marrero no sabe cómo saldrá la economía cubana de la crisis, hay que hacer las cosas diferente. Pese al sombrío panorama, el gobierno ratifica su alegre proyección de crecimiento económico del 3% para 2023. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones y en los comentarios comenzamos. El gobierno cubano lo único que tiene claro ahora mismo es que la crisis de la economía es un problema pero no sabe cómo salir del atolladero, según declaraciones de autoridades durante un balance anual del Ministerio de Economía y Planificación celebrado el día miércoles. Pese al panorama, el titular Alejandro Gil ratificó que se proyecta un crecimiento en torno al 3% para el año 2023, publicó el portal oficialista Cuba Debate. El panorama presenta riesgos adversos, las proyecciones indican que la lentitud del crecimiento mundial podría afectar significativamente los precios de los productos básicos, lo que socavaría las actividades económicas de los países exportadores. Un mayor endurecimiento de las condiciones financieras mundiales también podría generar tensiones en las economías más vulnerables, dijo Gil. Sin dejar de mencionar el embargo de Estados Unidos, el ministro dijo que se encarecen los insumos que se importan, lo que se mezcla con una insuficiente recuperación de los recursos en divisas y con la previsión de potenciar las actividades motrices generadoras de exportaciones, el establecimiento de prioridades alineadas a la situación objetiva y la necesaria complementariedad de los actores económicos. Según Gil, la recuperación más dinámica del turismo y de otros sectores productivos resultan factores que sitúan al país en una mejor situación para una mayor celeridad en la recuperación de su economía. El ministro habló de cuestiones negativas que afectaron el desempeño económico en 2022 y que han tensado la crisis, entre ellas la dolarización parcial en las relaciones entre las empresas y estas con el sector no estatal, la inflación minorista, el acceso centralizado a las divisas del sector exportador, la inserción efectiva de los nuevos actores económicos y de los resultados negativos del sistema empresarial estatal, con más de 400 empresas con pérdida. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero se refirió a la compleja situación económica que atraviesa el país y llamó a hacer las cosas diferentes para lograr la recuperación y el desarrollo. Marrero Cruz dijo que hay una claridad total de la problemática, pero que la respuesta pendiente es cómo salir de esta situación. En palabras del ministro, el asunto de cómo ingresar más divisas y hay que ponerle pensamiento. En otro momento se quejó del impacto que tiene la calificación de La Habana por parte de Estados Unidos como patrocinador del terrorismo. Hay que lograr inversiones y eso hay que hacerlo con crédito, pero sin eso es muy difícil. La inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo es una de las que más daño nos hace porque nos cierra las puertas del sistema financiero internacional. El primer ministro también mencionó el programa de estabilización macroeconómica como clave para salir de la crisis. Hay que revisar los mecanismos para la asignación de divisas. Mientras sigamos manteniendo los actuales esquemas, no vamos a lograr que las empresas estatales sean el principal actor económico. Vemos precios abusivos e inflación. Decimos que para que haya más oferta hace falta más divisas y volvemos al mismo círculo, dijo Marrero. Gil Fernández, por su parte, anunció que en 2023 está previsto iniciar la clasificación de la empresa estatal socialista y presentar una propuesta de una ley al respecto. Sobre lo que el gobierno denomina nuevos actores económicos, el ministro prometió que a partir de un análisis de los principales resultados, deficiencias y trabas, proponer las modificaciones necesarias en aras de lograr su inserción efectiva en la economía y beneficios palpables para la población. Es prioridad la implementación del sistema de control para los actores económicos, reforzando el trabajo de los entes controladores, organismos y territorios. Se trabaja, además, en la propuesta del Instituto para la Atención, Coordinación y Controres Económicos. El economista cubano Pedro Monreal criticó esta misma semana que, luego de haberse anunciado en diciembre de 2022 un programa de estabilización macroeconómica en Cuba con orientación antiinflacionaria, sigue predominando lo discurso con ausencia de detalles, excepto en el aspecto de la política fiscal. Un dato interesante de las declaraciones oficiales sobre la imprecisa política inflacionaria actual de Cuba es el reconocimiento del impacto negativo de la dolarización parcial de 2019, aunque recientes declaraciones no apuntan hacia una desdolarización, dijo Monreal en Twitter. Para el analista, la incapacidad de las acciones parciales del gobierno cubano para poder establecer un mercado cambiario vigoroso revela uno de los nudos que tendría que ser cortados con decisiones políticas económicas que todavía no parecen estar a la vista. Mientras tanto, Díaz-Canel y Liz Cuesta en República Dominicana para conferencia iberoamericana. El líder castrista Miguel Díaz-Canel llegó el día viernes a República Dominicana junto con su esposa Liz Cuesta para participar de la conferencia iberoamericana en medio de protestas por la comunidad cubana que se opuso a la visita. Tras confirmar que regresaría a la isla antes de las elecciones generales del día domingo, informó que fue recibido por el vicencanciller dominicano Hugo Rivera, Díaz-Canel y su esposa, a quien la propaganda oficialista en Cuba evita llamar primera dama. Viajaron junto con una delegación integrada por el canciller Bruno Rodríguez, el ministro de Comercio Exterior Rodrigo Mamierca y la embajadora en Dominicana Milagros Karina Soto recalcó que la conferencia iberoamericana que se celebra este 24 y 25 de marzo es un espacio de operación ya consolidado con actividades avaladas con más de 30 años de hacer. El tema de la presente cumbre es Juntos por una Iberoamericana Justa y Sostenible. Decenas de cubanos marcharon en Santo Domingo contra la presencia del títere castrista en la conferencia y pidieron en las calles la libertad de los presos políticos en la isla. Díaz-Canel ha realizado varias giras internacionales en los últimos meses en busca de apoyo regional y de fortalecer su imagen ante la creciente impopularidad en la isla desde la brutal represión del 11 de julio de 2021. En noviembre hizo una gira por Argelia, Rusia, Turquía y China para recabar ayuda financiera frente a la crisis energética del país. Seguidamente inició un recorrido por el Caribe en el contexto de la cumbre Caricom, Cuba. Díaz-Canel se encuentra premiado por la grave crisis de credibilidad y las puertas de unas elecciones donde se prevé un elevado abstencionismo. En los últimos meses ha viajado con cuesta, quien por sus salidas de tonos en redes sociales tampoco es muy popular entre los cubanos. El día domingo, los cubanos deberán elegir en los colegios electorales a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.